Hemos reído a los vecinos Se han comido un zuco No, tengo tu canción Tengo tu canción, Tore ¿Sí? Sí, te la voy a poner, abre mi directo No me digas que me ha hecho una canción con ella que te siento la cabeza Mira, mira, abre el directo ¿Lo tienes abierto? Sí Ábrelo, ahí va Las camisetas no me quedan bien Porque mi cuello es un puente hacia el Edén ¡Bravo! No te preocupes que te haré yo una a ti ¿Qué te parece? Gracioso Yo ya la he escuchado esa, esa te la pasa el Josué, ¿verdad? Sí Las camisetas no me quedan bien 500 de loco Loquísimo Estamos pasadas Hay gente, ¿eh? Hay gente Y vos estás arriba, ¿eh? O sea, están abajo Sí, están abajo Míralo, lo veo Hola, amigos Lo veo ahí en la planta aquella ¿Cuál? L3 Puede ser Eso es L2, ¿no? Mira, veo uno allí ¿Dónde? Allí Allí es perfecto Detrás del contenedor blanco De arriba del todo Vamos a limpiarlo para poder volvernos, ¿no? Sí Tengo hambre Madre mía Como un trago un buen que va ahora con patata, porca No lo veo Aquí abajo en la esquinita está ¿Las has matado? Ahí lo tienes Abajo, derecho Abajo Justo debajo tuya Lo veo Grúa Está en la grúa Subo Le da 4 No sé si está muerto, ¿eh? En la grúa Vale Subió en la grúa Son dos Otros más, ¿vale? En la grúa está En la embona Se ha tirado, ¿eh? No, soy yo, soy yo, soy yo Soy otro tuyo Ay, qué susto me has dado, Tore Te lo he dicho, te lo he dicho, soy yo Aquí en esta grúa Vale Tíralo un pepito No, pues No está, ¿eh? Se ha tirado Está arriba, ¿eh? No ¿Sabes dónde se ha podido meter? En el ducto Sí En el conducto Porque le di Le di 4 o 5 Lo veo ¿Dónde? Aquí en Tarjeta verde ¿Cuándo era verde? Imposible que diga Es un bot Lo tengo arriba, lo tengo arriba, Tore Subo Holdea Falta el 4 también, ¿eh? Falta el otro Vale Falta la MP, ¿eh? Sí, no la veo La MP está en el ducto, seguro Paso Lo veo, lo veo Está abajo Info En L2 Está aquí Lo tengo aquí, ¿eh? ¿Dónde? L4 Vale L4, escalera de grúa mala, ¿vale? Vale Por la zona del ducto Te devoro si quieres Tú sabes que aquí tenemos Los poderes Lo veo, lo veo ¿Dónde? Debajo de grúa Vale Buena Quito el mini, ¿vale? Vale Y tiene que haber más Puede, puede, exacto Te voy a decir Que puede ser que quede alguno Que otro más Ten cuidado, ¿vale? ¿Tú dónde te vas a poner? ¿Cuántas seringas tienes? Eh, 10 ¿Quieres? Vale, sí Hay alguien más ¿Dónde? Debajo de ducto Lo he escuchado, una foto Me subo Dos más Dos más ¿Por qué se sonaba al fondo, eh? Me subo en roja Muerto uno Buena Info del otro El otro no lo sé Se escuchaba al fondo de la Petro Se escuchaba en donde mataste al otro Por allí Sí, eh Sí, sí, son bots Ten cuidado que queda otro ¿Vale? Eh, lo escucho, startup Grúa mala Grúa mala ¿Grúa mala? Sí, la escalera de grúa mala Vale, aquí abajo mía En la escalerita de mano Que subes para arriba del todo Ya de la Petro ¿Cuál? Lo he escuchado, eh En L4, ¿no? Sí, aquí En la escalerita esta Por aquí lo he escuchado No te puedo ayudar Porque no tengo linterna Vale, quédate tú ahí arriba Yo voy a jugar desde aquí, ¿vale? Vamos a asustar al Tore Yuuu Puro, 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 puro Piun, piun, pam, pum, piun, pam Te, 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 te Chuchum ¿Dónde está nuestro Ellie? Ahí, entre las tuberías Rival todo Pues ese tío va a jugar Seguramente cerca de las tuberías Bro Va a esperar que nos vayamos Para matarnos Sí Seguro No, suena poderosa Desde luego El E2 está, ¿vale? Vale La putita Uff, son varios, eh Sí Le voy a meter un poco de prisa, ¿vale? Vale Voy a arrancar el mini Está en el medio, ¿eh? Se viene ¿Se sigue mirando? Sí Vale ¿Te han matado? Sí Vale Ha mirado su... Ha sido su última mirada, ¿sabes? Después de esta va a ver su saco, ¿sabes? Que va a poner base Voy a mirar que le queda la caja, ¿eh? Hay alguien más, ¿eh? Sí, en medio Lo he escuchado ¿En medio? ¡Ojo! Ahora agradecemos, chicos Cuando nos vayamos de aquí Que... Que movidita por aquí He escuchado uno aquí Por aquí, ¿eh? Por tarjeta verde, bro Quedan 2,50 Voy a subir el mini Cúbreme Lo voy a poner en la H, ¿vale? Vale Y no luego, mejor Y voy a sacar Info A ver si puedo Puta mata Lo sabía Es un placer Conocerte Te lo juro Te estaba viendo levantar vuelo Digo, si le va a ir al mini A la izquierda Se va a matar con la esquina Lo he predecido Me cargo a 5, tíos Pero soy tan poderoso Que solo me puedo morir Si me mato yo mismo No puedo volar por cualquier esquina, brother Coño, qué susto Hola Acá, 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 acá Me vuelve un poco de balas de acá, tí Toma No puedo volar Arriba Llevao una ¿Has dado, has dado? Yo le he dado una Vale, te llevo, ¿vale? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Uno muerto Arranco, ¿vale? Son dos, ¿eh? Sí Sube, sube Vámonos Vámonos No me subes Ahora, vámonos Que el cargo Cabeza Almendra Vale Vamos para el cargo Me siento aquí adelante Nos van a matar No, no, no Da una pasada Que nos van a matar, cabrón ¡Mutet! Nos van a matar Da una pasada Salta Bro No hay nadie, bro Están arriba Salta, salta ¿Estás bien? Sí Da igual A la mierda de mini Me ha matado Qué falso, bro Está tocado Está tocado ahí En la escalera Lo han matado, ¿eh? Volca Lo he matado Lo han matado Y él te ha matado No, yo no lo he matado, ¿eh? Se ha quedado muy Está aquí muerto Ah, no, se aguanta Es otro Es el de adelante Estaba adelante Tengo mucha gente, ¿eh? Te pillo una barquita bien Y te cubro Sí, sí, voy a intentar ¿Otro muerto? Me han matado, bro Un escopetazo Me ha matado Vamos a ver cómo piqueaba, ¿eh? Escúchame Me ha matado con la escopeta A 10 metros, bro Sí, a mí también Me ha matado de dos balas Pero y están delete, ¿eh? Y no cerca O sea, es que A mí me ha matado Ada, se llama Sí, Ada A mí también Mírale la cuenta Porque no tiene sentido La escopeta esa, ¿eh? Y el otro me está pegando Unos pre-file Que flipa, ¿eh? Sí 3.000 horas 3.000 horas Sí Y es puto normal Que a 10 metros Como estaba yo Que me mate Con la escopeta Ni idea A mí me ha matado Te digo A 10 metros también Y no me ha dado ni mocha, ¿sabes? Me ha pegado a la escopeta Y me ha deleteado A mí ya a 11 metros, bro 11 metros Me suena el perfil de este tío, ¿eh? Está muy rota, tío Vale, pues voy Volto a ir equipando Estoy a ver si pillo Una guita Pero están las que a reventar, tío Las que traes Si traje 3K antes, ¿no están? Pues se ha perdido dos Y le llevo otra Ah, vale Pues eso Eh... Pues voy a llegar Lo que tardo en llegar Están rideando aquí A la de casa, ¿eh? Sí, sí Lo escucho En el outpost Están rideando Uh, pero a pepo A varios pepo, ¿eh? Buah, chaval Pero si yo Me va a dejar tu apartado ¿Verdad? ¿El qué? Eh, no hay que... Los carriles, ¿eh? Hasta el puerto Hay otro Hay un scrappy, bro En el cargo Tore Dime Hay una... ¿Tore estás llegando? Mírame ¿Pero tú estás aquí? No, no, no Me queda un trozo A ver, muero ¿Te mueres? Me cayó Wounded He muerto, tío Cago en la puta El hada va a él Que me ha visto, bro Tienes por detrás Un tío en los árboles Con Tommy Vente, vente, vente Da igual, da igual Tú corre Esto se va a ir ya, ¿eh? Súchate ¿Entramos de una? ¿Tienes jeringas, bro? Sí Aquí Un tío con DB Un tío con DB aquí Lo tiene ya ¿Has matado? Sí, sí Muerta la misma Bueno, aquí tienes jeringas Detrás del muro ¿Pushamos y nos subimos? Sí M249 En la parte del banco Del barco M249 Lo veo, lo veo Abajo, abajo Abajo Míralo Míralo en los pies Míralo en los pies Me has matado, ¿eh? Chaval No me lo creo la que te ha pegado, ¿eh? No me lo creo Madre mía, bro Te luteo Me voy a dejar por preventivo Eh, el tío cheto, ¿eh? Yo creo que sí Que va chiri El tío cheto Lo escucha las dos que te ha pegado, hermano Voy a intentar Matarlos del Scrapi Y me llevo el Scrapi, ¿vale? Te vas a matar Tienes que nadar, bro Para subir Llevas aleta a buzo Eh, no, no, no Yo me voy a quedar aquí Literalmente esperándote Si el barco ya se va Claro, por eso hay que ir Al próximo puerto No les dejo que se suban No les dejo que se suban Al Scrapi, Volca Hay que ir al próximo puerto, Tore Pero no prefieres que No, no, yo ahí ya no llevo Pero aquí no vamos en el Scrapi Pero es que el Scrapi está adentro, Tore Ah, está en el cargo Ah, mi hijo Tore está en un cumpleaños Pues yo no sé cómo me voy a ir de aquí, ¿eh? Tienes que ir Pues corriendo, bro Yo me voy a preparar Para ir al próximo puerto, ¿vale? Pues yo ahora me iré en una barca o algo Me está viniendo Me está viniendo Me está viniendo mucha gente, bro No hay más equipo, ¿eh? Si pierdes eso Estamos jodidos No hay a casa Me han matado, bro Me han matado, me han matado Me han pusheado cuatro, tío Lo malo que hay Me vuelan de una bala, tío Llevo casco de chapa Pues vuéralo tú antes Vuéralo tú antes Te digo una cosa Si puedo subirme Y me llevo el Scrapi Me lo llevo de una, ¿eh? No, no, no Vamos a matarlo Vamos a matarlo Y a quedarnos el barco entero Que deben por culo a los minis, bro Vamos a hacer la épica ¿La épica? La épica Están todos holdeados como ratas, ¿eh? Ya te lo digo yo No veo a nadie En el Scrapi no veo yo a nadie tampoco No, no, no Están todos abajo encerrados, bro Seguro Joder, se ha quedado una bala, bro Me voy a meter en un container, ¿vale? ¿Te has subido el cargo tuya? Voy a subir Lo tengo aquí uno Me he tocado dos Por aquí no puedo subir, ¿no? Están subiendo Aguanta, Volca Voy a subir contigo Se van en globo, bro Se van en globo, creo, ¿eh? Se arrancan de ahí un globo, bro Se ha abierto una caja ¿Por dónde coño te subes, Volca? Yo me voy a subir en un container Ah, te has metido en un container ¿Está esto aquí? Lo suyo Lo suyo he dejado una puerta abierta, ¿vale? ¿Qué viene de importación de China? Sí, tío Madre Madre en China Ah, China ¿La bala pasará por allí o qué? Se levanta el globo, ¿eh? ¿Te vas a subir tú en ese? Yo me cambio, ¿vale? Me subo yo en otro Y así no estamos en... A ver, bro Tampoco vuelo tan mal Para que te vayas Echas peste, bro Si vas a poner contra un bidón de estos Pues tú te lo pierdes Es que te huele el sovaco, tío Me ha matado, bro Me ha matado, me ha matado El hada otra vez, bro Me tiene fichadito el colega, bro Me looteo Me sube, me sube Dale Uh, me gira Sí, pero él sabe que estás dentro, el socio ¿Uno muerto? Vale Es el naipe, bro ¿Cómo me ha salido disparando? Porca Y me mata, tío Y me mata, bro He matado a uno, Tore Queda otro, queda otro, corre No tengo arma, bro Bro, queda solo uno, ¿eh? Venga, vamos Hay que ir desde casa con buzo, corre Yo... Venga, venga, venga Solo queda uno, entonces, de ellos Queda uno, dos, sí ¿A quién te has cargado tú? De alada Vale Pues queda el Max Sí, el Max es el que me ha matado a mí ¿Qué ha ido, bro? Me he subido, ¿vale? Sí Tengo un mini y todo Están aquí los fulles, bro Sí, pero... ¿Tú ves mi AK? La pilla el colega, ¿no? Bajo Ay, Dios mío ¿Necesitas cura o algo, bro? No, necesito un casco, ¿tienes? Este es el ADAL Que te mate Este tiene el medio en el globo Si quieres algo Vale, yo estoy aquí también Vamos, ven Dame un casco ¿Te falta un casco? ¿Nada más te falta? Sí Vale, vamos a limpiar Tengo una chaquetita que hace frío Dame Cinco minutos de esta caja Tengo aquí uno Estoy ahí uno Puto tío ese de mierda El barco entero buguea, bro ¿Tú ves aquí este AK? No Ahí no venía Tanto bugueado, tío Sí Hasta la caja Píllala ¡Hola! ¿Qué hay? Mírala, mírala por ti mismo Para el vídeo, para el vídeo La pillo y me voy, ¿vale? La caja Espera, espera, espera Estoy aquí Pues la ha pillado Mira Nada, nada, chill Dos AK Dos AK ¿Y cómo se llama la trimalleta loca? Nos quitan el barco, Toro Nos quitan el Eli ¿Me lo ha quitado? Te curo No llegas, ¿no? Te curo, te curo Vale Puseale, ¿eh? Hay que comerle Me ha matado, me ha matado Está en la parte de atrás El Hada Es que sabe mucho, bro El Hada Lo tiene ahí atrás Abajo Al subir la escalerita Ya Es cheto, bro Es full cheto Sí Espérate, que falta por... Esto está abierto Aquí tiene que haber cosas El armario Vale, 45 HQ Esta es la caja que yo puse ayer, chaval No hay vayas, tío Para la motocierra Pero bueno, dos líneas de tela, ¿eh? Me venía siguiendo el hombro ¿Te has matado? Sí, tío ¿Dónde? Voy a ver dónde vive este tío Los rey de amo Sí, sí Se ha tirado para la cantilada, ¿eh? Tiene que haber una base aquí abajo en V1 Le tengo la base pillada, bro ¿Es Muradme? Nada, dos puertas Vamos a raiderla Vale Vamos a raiderla Está el tío picando por ahí, ¿sabes? Vale Dale ¿No tiramos a Pepo? Sí, sí Le he dado, le he dado Le he dado, le estoy dando Muerta ¡Uuuh! Premio, premio, premio Rompe el armario Dale, dale No tiene meta ni nada Así que vámonos Sí, sí Lo cojo yo Estoy haciendo puertas Vamos a dejarlo aquí Y farmeamos más, ¿no? ¿Cómo te ha... ¿Tienes papel en un armario? ¿Cómo te ha pillado el guarda? No, no tengo ¿Cómo le ha pillado el guarda? Y espérate que no encuentre yo a los otros Que vamos también, ¿eh? Sí, sí Encima Tore Lo estaba picando El colega Con Pío LED, bro Oye A la izquierda A la izquierda ¡Oh! Un niño ruso ¿Cómo? Dale ¿Ha volado arriba? ¿A ti también? No Vale, se te ha tirado Se ha partido las piernas Me ha matado, bro ¿Me ha matado? Sí, tío Vale, tengo un saco arriba Joder, macho Vale, estás enfrente ¿Tiene algo de madera este tío? Enfrente, enfrente Uno a la izquierda Y otro arriba ¿Vale, Tore? Ha matado Lleva tres Lleva tres Buena Te levanto Vale Te levanto Te levanto Sí, sí Tranqui, tranqui Tienes uno encima, ¿eh, Volca? ¿Arriba suya? ¿Ya? Ya Ha matado Te he levantado Te he levantado Te he levantado Te meto todo el herrito dentro, Volca Te voy a poner un saco extra arriba, tío Tengo uno Tengo uno ¿Ah, sí? Ha matado, ha matado este Esa altapa Sacar la info Levantándote Sí Metido todo dentro Van a raidear esta base, bro Aquí hay que mover las cosas Eh, llénate Llena la barca Y yo cubro arriba Y me tiro y nos vamos ¿Vale? ¿No hay mochila aquí? Hay una pequeña Voy a dejar la barca llena Con azufre ahí Con el Low puesto Vale ¿Te imaginas que llega un bus Arranca y se pira Con toda la barca llena? Eso te estoy diciendo yo Dale más información al sniping ¡Qué vagina! ¡Mini, mini, mini! ¡Mini, mini, mini! Escóndete, escóndete, escóndete ¡Los volamos, eh! ¡Vamos aquí fuera! ¡Mochad! ¡Doble mochad! ¡Hit! ¡Vaya, tío! ¡Doble mochad y hit, bro! ¡Vamos, no! ¡Vámonos! 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 ¡Projecting loss! ¡Mira, mira, mira! ¡Gente detrás ya, eh! ¡En 2.20! ¡Nos disparan! ¡Adiós! ¡Vámonos, adiós! ¡Me mata, me mata, me mata, tío! ¿El azufre lo llevo yo? El azufre va en la barca ¡Vete! Vale, me voy, me voy ¿Quedan armas aquí? No lo sé, yo creo que no Tienes que salir, tienes que salir La barca la llevo llena Vale Tres líneas de azufre Volca, bueno Ha sido un palazo, eh Sí, 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 sí ¡Headshot! Tienes mucha cabeza, brother Sí, tú Tienes una oreja filete, bro Pues no tendré tantas orejas O tantos míos me han dado Tonto ¡Hala! Ahora eres el nuevo oreja filete Vamos, oreja filete Tienes una oreja filete Déjate la marca del cuerpo Por si acaso no hubiesen ido Por ti Pero vamos, que ya ves si van Y el mini venía de una, eh El 105 Hoy Yo no me diría papá Camino alto mirando al horizonte Mi cuello en la torre Mi porte es el monte Las camisetas no me quedan No